¡Alerta! ¡Te alerta! Y bueno, continuamos con nuestro programa en donde estamos analizando el pánico que se ha generado en nuestra ciudad a raíz de la circulación de una foto falsa de un vehículo que se está hundiendo. ¿Cuánto de lo que se dice en redes sociales es realmente cierto o nos están vendiendo gato por liebre? ¿Sabemos de dónde y de cuándo son las fotografías que compartimos en redes sociales? ¿Hemos compartido imágenes o videos que no reconocen la dignidad humana? ¿Estamos con seguridad ampliando la información que sea de utilidad para las personas? ¿Desde dónde nos informamos? ¿Con qué interés comunicamos? Tenemos un mensaje vía WhatsApp. Yo también puse la foto en mi perfil. Pensé que era verdad, pero eso es una mentira. ¿Qué lugar tiene la ética en las redes? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la comunicación comunitaria? Esta cierta sintetudía. Esto es lo que está pasando. Esto abordaremos en el proyecto. De la radio popular a las redes sociales. Con ética y conciencia 2.0. Soy Hugo. Soy Rocío. Soy Alex. Soy María. ¡Somos ALEV! ¡Bravo! ¡Vamos a hacer la selfie! ¡Vamos a ir para el Twitter! ¡Vamos a ponerle al Facebook, sí! ¡Soy Rian! ¡ALEV!